Música Cuando estando termino el lucero y despierta el dolor Y las estrellas saben mis penas y mi desolación Música El voto olvido en mi rancho querido, ingrata mujer Y en sus paredes llora en silencio mi gran padecer Música Esa calandria que siempre cantaba alegrándonos Música Y entre mis brazos iremos juntos Se lo quitó de las manos al Petirope, a la Santa Rosa, el tío Urugueña Bueno, bueno la tostada, estamos bien tío, ponenle un aplauso el tío Urugueña Ahí lo tiene la Santa Rosa, fin de agosto fallador Santa Rosa, Santa Rosa que salió como si nada Cosas de la quireteada, el corazón que se empeña Y era el gilipo Ahí está el hijo del campeón Arrancó patrón, torrillo entretenido Lo agrandó, se fue desambulida Lo rebalsa de coraje Lo cuelga, lo convida Lo agranda, es el apu carroso Es mi oficio de guitarra y canto De improvisación, llevando y levantando la bandera de los repentistas De nuestra patria, el payador Desde tiempos inmemoriales, tiene la función de andar de pago en pago Cantando y contando cosas Hoy en día, en este mundo nuevo que vivimos Nosotros, vestidos de paisano Defendiendo el legado de los antiguos nuestros De nuestros antepasados Pero al mismo tiempo, tratando de mostrar este arte Que es tan viejo como la tierra Que nace y que muere en el momento Es tan nuevo también al mismo tiempo Porque uno improvisa, dice cosas Que pueden volver a nacer similares Pero nunca del mismo modo Así que vuelvo a repetirte Es una alegría inmensa poder estar acá Nombrabas a Jesús María Festival que representamos con todo el corazón y el alma En todo el país, durante todo el año Pero más allá de los grandes festivales Este es uno de los grandes que tiene Córdoba Es una fecha patria 20 de junio Justamente celebrando la creación de nuestra bandera Poder cantarle a los jóvenes Hablar a través de los medios Sembrar el amor por lo nuestro Que está un poquitito descuidado en parte Por eso agradezco que ustedes estén acá Así que bueno, desde el oficio de la guitarra y el canto A tratar también siempre de cumplir con el compromiso No solo subir al escenario La popularidad que a veces me importa o no tanto Por sobre todas las cosas Dejar una siembra en nuestra gente Más allá de uno en los jóvenes También algo que se destaca En cada uno de los paisanos De la gente que acompaña Al gaucho, a las domas, a la jineteada Es la imagen de la Virgen Sí, por supuesto que sí La creencia religiosa en nuestra gente criolla En nuestra gente paisana Está muy arraigada Tiene muchísimo, muchísimo que ver Totalmente Bueno Nicolás, un gusto tenerte en Villa del Rosario Y que la gente de aquí también te disfrute En el día de hoy Justamente por ese rosario Por la Virgencita Gaucha Por Diosito Que nos ha dado este día maravilloso Por suerte Y digamos así Porque está nublado Pero la lluvia no se ha hecho presente Por suerte Puede estar un poco fresco Pero la gente se vino igual Está repleto Mi abrazo y mi respeto A toda la gente que tiene que ver Con la organización Digo municipio Y digo paso de las tropas Digo todos los gauchos La gente de las entidades municipales Y de todas La gente de los clubes Las escuelas que hoy participaron En el desfile Maravilloso Me voy muy contento Dejando parte de mi corazón En la casa de tantos amigos Que tengo en Villa del Rosario Gracias con el corazón Qué momento extraordinario Y si encuentro en el Rosario Una palabra justita Sería Gracias y bendita Sea Villa del Rosario Yo le entrego las botas A los campeones de Jesús María El festival Le regala Aparte de todos los regalos Que le hace a los montadores Es un par de botas mío Y bueno Y tengo el orgullo De estar con Tito Saluso Que de las fiestas Grande Bueno También ahí Nosotros En Villa del Rosario También para nosotros Es un gusto Ha venido en otras oportunidades ¿Qué puede decir De estas domas Que se realiza Todos los 20 de junio? Sí Nosotros Yo desde el año pasado Que estoy llegando acá Y muy amigo De Hugo Caranta Y Gastón Y bueno Y la gente de acá De Villa del Rosario Y uno no se fija En los 800 y pico kilómetros Que hace para venir a la fiesta Porque vengo a visitar a mis amigos Comercialmente tal vez No sea lo necesario Pero yo vengo a visitar a mis amigos Entonces vengo feliz Y sé que acá Me encuentro con la gente Que uno quiere ¿Qué opina Con relación a esto Que se hablaba Con el tema de Las domas Que se iban a Prohibir Y finalmente Mire Yo en este momento Soy concejal En mi pueblo Y tratamos el tema En Provincia de Buenos Aires Para aumentar Más cantidad De adherentes Que no se suspenda el festival No se suspenda la fiesta Entonces la provincia Se ha hecho fuerte ahora Y se lleva a la Cámara de Diputados Para De Provincia de Buenos Aires Para tratar el tema Que ya está Se dio por segunda sesión Para suspender la fiesta Pero ahora Le demostramos Por qué no Porque Se hizo Ahora se ha hecho Para los caballos Se llama El caballo del deporte Este es un deporte La jineteada Entonces Bueno Habrá cosas que corregir Que se corrigieron Cosas que exigieron Y con razón Y hoy por hoy Me encuentro acá En el festival Que Ha mejorado Que ha cambiado Los alambrados Para afuera Villa del Rosario Es una ciudad muy linda Me gusta Aparte de las amistades Hace las cosas bien Un buen desfile Mucha gente ensillando Entonces Eso hace al patrimonio Y un día patrio Hoy El 20 de junio Uno se siente feliz Estando acá Pero hay que ajustar Ciertas cosas Para que esto No se suspenda A mi lo que Me está doliendo Un poco Que Córdoba No tenga la jineteada Del campeonato Como puede ser Que Córdoba Haciendo el festival De Jesús María No tenga los jinetes Ya Que van a representar A Córdoba Este año No va a tener representantes No sé En qué se rigen acá Porque La provincia de Buenos Aires Ya la tiene La Pampa la tiene Santiago del Estero No lo tiene Claro Yo viajo por todo el país Con mis botas Entonces puedo hablar Con testimonio De lo que le digo A mi mar me viene el palo Con prenderlo a mi asidera Y que suelga lo mojido Y se fuerza pa' donde quiera Que suelga lo mojido